qué tal mis queridos amigos bienvenidos a esta nueva cita que tenemos a intimidades y entornos este espacio que he creado y que ahora estoy intentando de hacer en vídeo que una cosa bastante difícil porque es difícil precisamente ser el director el técnico el camarógrafo y el conductor de un espacio y hacerlo todo a la vez e intentarlo hacer lo mejor posible aunque el objetivo principal de todo esto es ser espontáneos ser completamente naturales y auténticos en lo que estamos experimentando y en el momento en que está sucediendo así que quiero que me disculpen por cualquier cosa inesperada que pueda suceder sobre todo desde el punto de vista técnico y bueno intentaremos hacer las cosas lo mejor posible y darles a ustedes lo que esperamos que es fundamentalmente todo mi cariño decirles que estoy aquí con ustedes a pesar de todo porque increíblemente es mucho más fácil para mí poner esto aquí y conversar con todos ustedes que ponerme a estar componiendo y buscando las ilustraciones bonitas y montando el trabajo y haciendo todo lo que una entrada bien hecha requiere sobre todo para mí que soy bastante perfeccionista y siendo bastante perfeccionista quiero reconocer ante el mundo que este es un ejercicio que me ha llevado bastante e indagación e introspección porque quería primero que nada quería poder hacer esto pero con algún tipo de calidad aunque fuera una cosa aficionada que fuera una cosa que le fuera agradable a ustedes y segundo por vanidad personal pues ya dios mío como voy a hablarme en cámara sobre todo en días como hoy por ejemplo que estoy sumamente cómodo que no estoy arreglado de ropa ni nada de esas cosas aunque bueno realmente el el hábito en realidad no hace al monje como dice el viejo refrán aunque creo que lo dice a la inversa no ya yo lo modifique entonces quería conversar con ustedes brevemente acerca de lo que estoy haciendo en este momento con con el programa de life coaching que estoy cursando en este momento y he tenido varias experiencias muy hermosas porque he podido hacer la diferencia en la vida de dos o tres personas una de ellas alguien a quien quiero mucho en españa ya sabe a quién me estoy refiriendo y aparte de eso a compañeras mías tengo una compañera mía que es viuda una vida muy joven una mujer hermosísima y ella pierde a su esposo hace aproximadamente unos diez años atrás y nunca había podido encontrar la fuerza la energía el momento apropiado para llorarlo y sentir el duelo de su pérdida y primer por primera vez lo hizo conmigo hace aproximadamente una semana y media y fue un momento sagrado para mí un momento de gran emoción de gran respeto para mí cuando esta mujer pudo completamente desmoronarse en mi presencia y debido a la ayuda que yo le estaba dando el momento y lo hizo con una gracia y cuando digo gracia me refiero a la gracia de la majestad que tiene el ser humano para mostrar los sentimientos más auténticos y más genuidos y lo hizo con esa gracia con esa majestad con esa naturalidad y lloramos juntos porque fue un momento como dije sagrado fue un momento hermoso y se sintió me dijo como hace muchos años no se sentía así que fue para mí un gran logro más que como life coach como ser humano como persona y sobre todo un gran logro de ella que fue quien quien lo quien lo hizo posible porque yo simplemente le di las herramientas le si acaso hice algo trillé un poco el camino para que ella pudiera andarlo y pudiera hacerlo de la forma en que necesitaba hacer y se sintió lo suficientemente confortable cómoda y con confianza conmigo para hacerlo y fue una cosa maravillosa y esta compañera mía ahora se siente muy bien me ha mandado ya dos correos dándome las gracias y diciéndome que quiere otra sesión conmigo así que bueno estoy muy contento de eso porque no es porque yo sea un vara para nada de eso sino simplemente porque me da mucha alegría de que lo que estoy haciendo tiene una aplicación absolutamente práctica y de que puedo efectivamente hacer la diferencia en la vida de una persona así que bueno si ustedes tienen algún tipo de problema o algún tipo de pensamiento que los anda torturando o que no saben interpretar o que les está frenando para hacer algo en sus vidas personales o profesionales escríbanme mándenme un correo electrónico y podemos discutirlo con toda sinceridad de esa vía la confidencia o sea la confidencialidad de todo esto está garantizada no nadie tiene por qué enterarse una cosa entre ustedes y yo y bueno si lo desean de esa forma pues yo estoy dispuesto a hacerlo no soy experto estoy en un proceso de aprendizaje pero si en este momento tengo suficientes técnicas y suficientes herramientas para poder ayudar a aquella persona que lo necesita así que quería decirles eso quería decir eso en vídeo hoy no voy a poner poema y les voy a decir absolutamente porque y es la verdad no traigo puesto lentes de contacto ni traigo mis anteojos mis espejuelos como decimos en cuba y en este momento estoy ciego veo delante de mí una sombra y voy a accionar el botón cuando termine de grabar este vídeo esperando de que esté haciendo lo correcto porque no tengo la menor idea en un momento toda una vida una vista maravillosa pero hace bastante tiempo que necesito algún tipo de prótesis para mis ojos sean anteojos sean o sea los lentes de contacto así que hoy no va a haber poema pero reciban todo mi cariño todo mi amor todo mi agradecimiento por acompañarme en estas intimidades y entornos y les prometo que voy a ir cambiando de escenario para que conozca un poquito mi casa y mis alrededores y a veces tenemos controles remotos cuando yo esté en alguna otra parte y a lo mejor con la computadora o con el propio teléfono puede hacer algún tipo de vídeo rápido para ustedes los quiero como siempre los espero conmigo y ya saben si tienen algún tipo de inquietud de pregunta de problemas que quisieran consultarme no vacile en hacerlo que yo con mucho gusto lo haré y déjenme decirles para que no se sorprenda que el correo electrónico una de las formas que se está utilizando más para este tipo de ayuda a las personas y es principalmente a través del teléfono y a través de correo electrónico desde luego hay personas que prefieren hacerlo cara a cara con el consejero y se hace de esa forma así es lo que la persona solicita pero para que no piensen que es una cuestión que es completamente fuera de lo común o que no es la forma más apropiada en este momento medio electrónico es una de las formas más efectivas de llegar a ayudar a las personas que tienen problemas emocionales o problemas de relaciones familiares de relaciones personales problemas de índole profesional así que bueno los espero los quiero hasta mañana conmigo